Como un despertador en la vecina Tengo que levantarme muy temprano Tengo miedo a quedarme dormido Sabes que ella también me está esperando Quiero llegar antes de que amanezca A quien le gusta despertar conmigo Y ahora abrázate, vuelque a mi piel Tengo el corazón partido Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Ellas comprenden el silencio Y saben compartir mis besos Era cariño y comprensión Y es de ellas todo lo que quiero Les gusta verme cada día Y compartir su amor conmigo Y compartir su amor conmigo Les gusta entregarme su cuerpo Y borracharse con el mío Tengo dos amores, dos amores buenos Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero